Damos paso a Corazón de Vinilo. Saludamos, por lo tanto, a don Fernando Otanz. Egunon, buenos días, don Fernando, ¿qué tal? Bonjour, madame. Egunon, buenos días, good morning, good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la semana, don Fernando? He pasado una semana muy agradable, pero estaba deseando de hablar con usted y de darles alegría a nuestros oyentes de Radio Tula. ¡Qué bien! Nosotros también. Y sobre todo, ¿sabes de quién vamos a hablar esta semana? Pues esta semana, querida Rocío, le vamos a dedicar nuestro Corazón de Vinilo a una cantante argentina que fue, podemos decir, la reina del tango en el año 1930, que fue Libertad Lamarque. ¡Anda! Deseando estoy de aprender. Adelante, don Fernando. Pues, querida Rocío, la historia comienza así. Libertad Lamarque nació en el año 1908, en la ciudad de Rosario, en Argentina. El nombre original de Libertad Lamarque, en este caso, querida Rocío, fue su mismo nombre original. El nombre artístico y el nombre original fueron el mismo. Coincidían. Eso es. Y falleció, querida Rocío, en el año 2000, en Ciudad de México, en México. Uy, vivió muchos años entonces, ¿no? Eso es. La cuestión, querida Rocío, es que Libertad Lamarque nació con un arte, con una sensibilidad para la música y con una inteligencia que era muy inteligente, que ya con siete años comenzó a participar en funciones teatrales, haciendo pequeños papeles. Y que ya con quince años, con quince años, fíjese, querida Rocío, ya se fue de gira con una compañía teatral. Hace falta ser decidida, ¿eh? Sí. Pero también ya cantaba tangos. Fíjese, ¿eh? Que aquello fue una novedad, una novedad que una joven cantara tango, porque los tangos los cantaban generalmente los señores. Querida Rocío, con veinte años, Libertad Lamarque vio que para ser artista tenía que trasladarse a Buenos Aires. Y se trasladó a Buenos Aires acompañada de su madre. Y ahí ya debutó en el Teatro Nacional de Buenos Aires y empieza bailando como corista, cantando y también empieza haciendo de figurante. Pues, querida Rocío, en el año mil novecientos veintiséis, por fin graba su primer disco y tiene muchísimo éxito. Comienza a cantar en los teatros de Buenos Aires y le llamaron la reina del tango. Y también, en ese mismo año, en el año mil novecientos treinta y tres, participa en la primera película sonora que se filmó en Argentina. Bueno, en el año mil novecientos cuarenta y siete, querida Rocío, Libertad Lamarque decidió irse a México. Y allí hizo dos papeles de protagonista en dos películas dirigidas por el director de cine aragonés Luis Buñuel. Y en un momento dado, Libertad Lamarque le dijo al compositor argentino Enrique Santos Discépolo que le escribiera un tango. Porque tenía muchas ganas de cantar un tango escrito por él, pero un tango pensando en ella. Y el compositor le dedicó un tango que fue el choclo. El choclo es ese tango cuya música es... Pues ese tango, el choclo, se convirtió famoso en el mundo entero y lo cantó Libertad Lamarque. Y luego lo han cantado, querida Rocío, lo han cantado por todo el mundo infinidad de cantantes. Pues fueron pasando los años, querida Rocío, y en el año mil novecientos sesenta vuelve de nuevo Libertad Lamarque Argentina después de muchos años en México. Y en el año mil novecientos sesenta, querida Rocío, ya la televisión, la televisión era la reina en las casas. Y en Argentina Libertad Lamarque participó en un show televisivo donde cantó tangos y donde se convirtió en la estrella de la televisión, podemos decir. También decirle, querida Rocío, que en Argentina Libertad Lamarque participó en una comedia musical. Por tanto, querida Rocío, podemos decir que Libertad Lamarque volvió otra vez a los teatros. Pues, ¿le apetece si le cuento un poquito de cotilleo sobre Libertad Lamarque? Ya sabe que yo estoy deseando que llegue este momento. Yo creo que a nuestros oyentes también les ha agradado, ¿verdad? Hombre, no lo dude. Pues, le voy a contar a usted y a nuestros oyentes un poquito de cotilleo sobre la vida sentimental de Libertad Lamarque. Decirle, querida Rocío, que cuando era jovencita, cuando tenía 20 años, comenzó a salir con un apuntador. Sin decir nada a la familia, se casó rápidamente, lo cual a sus padres les dio un disgusto grandísimo, porque ella era jovencísima. Y sus padres se opusieron a que saliera con este joven porque no les gustaba nada. Querida Rocío, pues, este primer marido de Libertad Lamarque resultó que era alcohólico, era violento. El dinero que ganaba se lo gastaba en el juego y también era agresivo. Por desgracia, por desgracia, querida Rocío, Libertad Lamarque sufrió mucho con este hombre. Y también decirle, querida Rocío, que tuvo una niña con él a la cual llamó Libertad Mirta. Decirle, querida Rocío, que se separaron, pero este hombre secuestró a la niña. Fíjese, querida Rocío, sí, 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 este hombre secuestró a la niña y Libertad Lamarque se armó de valor y después de seguirle por toda Argentina y después de una serie de, bueno, de desventuras, consiguió recuperar a su hija. Bueno, fueron pasando los años y en el año 1945 se volvió a casar, en este caso, con un cantante y músico, Alfredo Malerba. Este músico iba en la compañía de teatro con ella y así se conocieron. Y decirle, querida Rocío, que durante 40 años compartieron su vida y este señor se portó muy bien con ella y le apoyó en su carrera musical. Pero, querida Rocío, algo pasó que en el año 1980 también se separaron. O sea que podemos decir que en el amor no tuvo mucha suerte Libertad Lamarque. Si le parece, querida Rocío, viajamos a Buenos Aires al año 1930. Usted se corta el pelo a Le Garçon, se pone un vestido recto de aquellos que se llevaban en 1920-1930 con aquellos collares largos de perlas. Y si le parece, bailamos un tango, yo con un sombrero de fieltro, con mi pajarita de seda, mi chaleco. Bailamos un tango en Argentina y bailamos un tango en ese café que se llamaba Caminito. Y ese tango que vamos a escuchar es uno busca lleno de esperanza, camino que los sueños ofrecieron a sus ansias. Sabe que la noche criolía es mucha, pero lucha se desangra por la sed que lo empecina. Un tango que se llama Uno. Eso es lo que vamos a escuchar a Libertad Lamarque. Levantamos el telón, escuchamos a Libertad Lamarque cantar el tango. Au revoir, madame. A Gurdon, Fernanda, hasta la semana que viene. Au revoir. Uno está tan ciego en su penal, pero un frío cruel que es peor que el odio, junto a muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí.